... Ahí tenemos una vidala y es como así como se hace como la samba y si metemos allá empezamos a molestar allá con ellos aparece la chacarera todo ese laburo sabe para qué porque yo ahora yo tengo un pattern para la batería a partir de esto para acompañar chacarera porque la batería es un instrumento desarrollado por la cultura de otro pueblo cuando en el año 65 yo hice una reducción de la misa creoya de Ramírez para un espectáculo que se llamó otra vez folclore entonces a mí se me ocurrió colgar tres bombos porque antes tocaba el bombo acá colgado acá como lo toca los chicos de los chalechaleros entonces yo por una necesidad artística colgué tres bombos sobre el soporte de una timbaleta que eso le encantó mucho al chúcar o vio eso le encantó para hacer un número le regalé uno a él y se hacer que lo hacía Omar el Jatil en uno que fabricaba instrumentos y le regalé uno a domingo a cubra que fue cuando que después de la grabación fue el que acompañó ahí el Ramírez toda la percusión yo cuando vuelvo de Europa está todo no sé quién lo patentó como idea de él y está uno es un artista uno lo hace por una necesidad artística no se le ocurre que tiene que patentar esto para después ganar guita es otro proceso eso tiene que ver con uno pero es la verdad pero como cada uno de nosotros tiene memoria y sabe quién es porque la memoria es lo legítimo mi mamá está mi papá está yo vivía en talos de qué sé yo cuanto la memoria del pueblo es la historia si la historia está mal contada tergiversada mañada olvidada contada así nomás andamos pensando que las cosas salieron que yo de un repollo realmente entonces yo voy a tocarles ahora ¿me prestás un cachito de la batería? para mostrar un paster de chacarera que yo toco que me parece que es más baterístico que lo que yo ando escuchando por ahí porque lo que yo escucho por ahí es que repiten lo del bombo toca y para eso está el bombo el bombo sale perfecto suena bárbaro con eso si le vas a poner la batería bueno yo ya voy llamo 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 Gracias.